El Instituto de Secundaria Monserrat Roch ha introducido la tecnología digital en sus aulas y se ha convertido en el centro pionero en implantar una red de pizarras digitales interactivas. Los escolares de hoy pertenecen a la generación digital y qué mejor que captar la atención de los alumnos a través de las nuevas tecnologías. Esto es lo que pensaron en el Instituto de Secundaria Monserrat Roch, centro pionero en nuestra ciudad en implantar una red de pizarras digitales interactivas. El objetivo, mejorar la enseñanza aprovechando las capacidades que ofrece una pantalla de ordenador táctil para implicar a los alumnos en las clases. La tecnología digital forma parte indiscutible de nuestras vidas y sobre todo entre los más jóvenes. Conseguir captar la atención de los alumnos es una tarea difícil para los profesores, aunque en el Instituto Monserrat Roch han ideado un proyecto que permite mejorar la implicación de los alumnos en clase. La clave, desechar las antiguas pizarras de tiza y pasarse a la era digital. Plantar un programa de innovación educativa, que los alumnos utilicen nuevas tecnologías, cosa que les encanta, y que en las asignaturas, en las diferentes asignaturas, puedan utilizar un medio como es una pizarra digital, que pueden utilizarlo como ordenador, como pizarra blanca, con acceso a Internet. Entonces ha mejorado mucho el sistema de las clases en las que se imparte. Además las estamos utilizando para los diferentes programas que tenemos en el centro, para alumnos extranjeros, para la innovación en determinadas asignaturas como geografía e historia, en informática, en tecnología. Hasta nueve pantallas de ordenador táctil repartidas en aulas específicas, como tecnología, audiovisual, matemáticas, apoyo y refuerzo a informática, permiten a este instituto mejorar la enseñanza en el centro. Las pizarras digitales interactivas han permitido incluso realizar un cineforum en el instituto, ya que las posibilidades de este encerado del futuro son las mismas que las de un ordenador, lo que hace que los alumnos estén en su salsa. La pizarra tiene un uso muy llamativo, porque además de que puedes en cualquier momento dado entrar en Internet, cosa que les encanta, pues también a ellos les gusta salir a la pizarra, porque además como pueden seleccionar los colores diferentes, los tipos de trazos, guardan lo que han escrito, entonces a ellos les anima y es más fácil que salgan a la pizarra a hacer ejercicios. El Instituto de Secundaria Monserrat Roig es pionero en la ciudad en la implantación de una red de pizarras digitales, un proyecto que ha costado unos 15.000 euros, que ha sido solventado con donaciones de padres, empresas y ayudas de consellería. Vendida tecnología, pensarán los profesores.